Esta semana los invitamos a disfrutar de Estampas de mi provincia porque estaremos visitando el municipio de San José de Gracia. Así es, los vamos a conducir aquí a través de todos los atractivos turísticos a llevarlos a lo que es la presa. No se pueden perder la deliciosa gastronomía que nos estarán preparando. También conoceremos sobre la historia del Cristo Roto. Estaremos platicando con el grupo de la tercera edad. Y tendremos aquí al trío Fuego en Armonía. Todo esto, mucha tradición y muchas costumbres en San José de Gracia en Estampas de mi provincia. Sábados, 16 horas. Aguascalientes TV, la señal de todos.